hola amigos en este vídeo les voy a hablar de esta belleza se llama pleurotales casapensis es una especie que crece en colombia venezuela ecuador y perú crece en elevaciones de 600 a 2800 metros sobre el nivel del mar una especie muy bonita como pueden ver aquí su floración está normalmente crece y florece con flores una naranja tirando amarillo en la base de su hoja ya está está este pleurotales crece en troncos es muy común pero aquí lo estamos viendo en esta materita tiene una floración espectacular y vemos su nueva es un nuevo su nueva hoja las hojas que están en nuevo crecimiento las las hojas que están en crecimiento son de otra forma entonces no se vayan a extrañar cuando la vayan la vean en crecimiento porque normalmente ellas empiezan con un crecimiento diferente y cuando llegan a su adultez ya toman la forma de las otras normalmente siempre florecen en la base de su hoja es una planta que necesita muy buena humedad necesita al mismo tiempo muy buen drenaje ya necesita buena humedad y buena luminosidad listo necesita buena luz también para su florescencia acá en entre flores la tenemos sembrada con pinopátula con corteza de pinopátula de punto 5 y piedra de punto 5 también tenemos una mezcla de 50 por ciento 50 y 50 la tenemos en con muy buena luminosidad y muy buena humedad esta planta es muy bonita normalmente no es muy común verla en en cultivo los invito a que la cultiven en la la cuiden y la disfruten ah 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 ah